Llegó la nueva noticia Oye, no te equivoques Esto es Calibre y Troporanga ¡Vaya! Oye, Charrupi Esto es pa' ti, negro Charrupi es un negro que le gusta a mi negro aguantó Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba Charrupi toca el tambor Le gusta tocar los cueros con inspiración Con swing sabrosón Y ahora Charrupi rubi Charrupi Charrupi rubi Ese negro Charrupi Charrupi rubi Se la pasa gozando Charrupi rubi Por las calles de Cali Charrupi rubi Yo lo vivo adachando Charrupi rubi Va a San Pionco el guaguantó Charrupi rubi Oye, que ese negrito Charrupi rubi Si te lo conozco yo Charrupi rubi Oye, Charrupi Charrupi rubi Toca los cueros, toca el tambor Charrupi rubi Charrupi 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 rubi Vacilando con su tambor Charrupi rubi Oye, rumba de alto calibre Gozando Calibre con moranga Te lo dije Seguro que sí Vaya Oye, lo suave negro Que la rumba es larga Oye Charupi, oye Charupi Trompa, trompa, trompa Háblame Eso ¿Cómo? Dilo Dieguito Alto Calibre Esa trompa Así suena Cali Con trompa oranga Charrupi, rupi Rumba callejera de la buena De la que te gusta a ti Charrupi, rupi No te va tocando los cueros Y el guaguanco por ahí Charrupi, charupi Charrupi, charupi, charupi, charupi Charrupi, rupi ¿Cómo te gusta la rumba, negro? ¿Por qué no me invitas a mí? Charrupi, rupi Y así suena la rumba buena en Cali Te lo digo así Charrupi, rupi Calibre No te equivoques Calibre Y tromoranga Te lo digo otra vez Por si no lo sabías Charupi No te equivoques Calibre Y tromoranga Te lo digo otra vez Por si no lo sabías Charrupi 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 Charrupi